Hay un ser Que es el Dios de mi vida Cuyo nombre a mi pecho extremece Si estoy dormido A mi sueño aparece Cuando despierto Me mata el dolor Yo le quiero Pero con amor De nuevo Con pasión Que a mi pecho Le alcanza Pero vida mía Ya perdí La esperanza De poderme En tus brazos Soñar Que me quieren Este amor Que es toda Mi ilusión Que si la pierdo Mejor quiero Pero la muerte Amor ingrato Porque me olvidó Porque me olvidó Que no somos iguales Dice la gente Dice la gente Que tu vida Pero yo Ya te quise Y no te olvido Y morir Y morir En tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo Esas cosas De las clases sociales Solo sé Solo sé Que me quieres Y que te quiero Y morir Y morir Y morir Vámonos Donde nadie Nos juzgue Donde nadie Nos diga Que hacemos Guar Vámonos Alejados Del mundo Donde Donde Alguien me dijo que esta vida es muy corta, esta vez para siempre he venido por ti, pero quiero que sepas que no te obligo. Y si vienes conmigo es por amor, di con todas tus fuerzas lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres como te quiero yo. Vámonos donde nadie nos juzgue, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes ni nada, nomás nuestro amor. Vámonos, alejados del mundo, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos juzgue, donde nadie nos juzgue. Vámonos, alejados del mundo. 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 que nunca olvidaré. Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que símbolo de nuestro amor, que unió para siempre y por toda la vida, a nuestras dos almas delante de Dios, hoy vives sufriendo no más por mi culpa, perdona lo injusto que fui sin querer, creyéndote todo con mucho cariño, podría darte todo, maldita mi fe, anillo de compromiso, cadena de nuestro amor, anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos. Soy pobre y muy pobre y tú ya lo has visto, te he dado miseria, te he dado dolor, y aunque que yo te quiera, que vale el cariño, si no puedo hacerte feliz con mi amor, si algún día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer vivir, jamás lo malditas que al fin fue un mendigo, que quiso elevarse por llegar a ti. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor, anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor, anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor, anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos. Quisieras dejarme, por mi madre que no ibas a ver, ni pensar, ni morir, ni vivir, mucho menos llorar o reír. Cuando has visto llorar a las piedras, cuando has visto resecarse el mar, dime tú que hay eterno en el mundo, no más nuestro amor. Y ya, bolondrinas, bolondrinas, sensondres, milgueros, vengan todos que hoy van a escuchar la canción más hermosa del mundo, que es la risa de quien te amas. Vive feliz, mujer lejos de mí. Vive y perdona la ofensa y los agravios. No volverán jamás mis pobres labios, a pronunciar que en un tiempo yo te amé. Y sufro mucho remordimiento y el cruel tormento lo sufro yo. Lo que te encargo que haya en la gloria, no hagas memoria de quien te amó. Tal vez otro hombre te brindará placer, te estrechará. En brazos cariñosos, tal vez serán arcángeles dichosos, y gozarás de un amor que no te vi. Y sufro mucho remordimiento y el cruel tormento lo sufro yo. Lo que te encargo que haya en la gloria, no hagas memoria de quien te amó. La gloria, no hagas memoria de quien te amó. La gloria, no hagas memoria de quien te amó. Mi pecado y mi pecado y mi culpa será conocer demasiado el dolor y las penas y los desengaños que por tantos años que por tantos años me ha dado tu amor. Y si acaso quisieras volver olvidando tu viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor. En mi jardín un jilguero se murió primero que lo comprendiera. Se secó una fuente que nunca debiera, una madre selva también se secó. Oh, cariño como avea roreda sin pensarlo también me dejó. Mi pecado y mi pecado y mi culpa será conocer demasiado el dolor y las penas y los desengaños que por tantos años que por tantos años me ha dado tu amor. Y si acaso quisieras volver olvidando tu viejo rencor, me hallarás frente a un trago de vino, único camino que me dio tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!